Hola, soy Marta Marcelo, estoy en Recursos Humanos en Valencia, en Personas. Y hemos venido unos cuantos compañeros voluntarios a este polígono, es un polideportivo de Torrente. Ha venido el camión que todos habéis contribuido a llenar en distrito y ha llegado, lo hemos vaciado y estamos aquí distribuyendo todos los palets y todos los materiales que nos habéis traído. Muchísimas gracias a todos por vuestra solidaridad y vuestro compromiso. Y ahora lo que está pasando es que desde las furgonetas de Telefónica de Movistar han bajado al poli a Torrente a hacer reparto de parte de esa donación a las personas que lo necesitan. Y la verdad es que es súper emocionante ver cómo está funcionando todo, cómo está colaborando todo el mundo y orgullaje Telefónica.